Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Y te damos gracias Jesús porque estás aquí, en lo profundo de nuestro corazón, como Maestro y tú tienes palabras de vida eterna. Jesús, queremos escucharte atentamente y asimilar tu mensaje de amor. Ese mensaje que va a transformar nuestras vidas. Y os invito a mirar dentro, dentro, que ahí está Jesús. Escuchar su voz suave, persuasiva, que transforma nuestras vidas. Y tú, Madre María, bendita entre todas las mujeres, concédenos un corazón como el tuyo, abierto, totalmente abierto a la Palabra de Dios. Y que aprendamos a meditar esa Palabra en lo profundo de nuestro ser. Amén. El título de esta enseñanza. El encuentro con Jesús inicia un cambio de vida. Y es Jesús quien nos encuentra. Como el pastor, sale en busca de la oveja perdida. La oveja perdida no anda en busca del pastor. Jesús nos ha encontrado. Y este encuentro tiene que cambiar nuestras vidas. Y sucedió en una parroquia lejos de Marbella. Había un párroco, muy orante, muy exigente consigo mismo y con otros. Y tenía su ayudante, su asistente. Y una noche estaban los dos olidos en la iglesia, el párroco y el coadjutor. Y el párroco comenzó a orar en voz alta. Señor, yo quiero ser un hombre nuevo. Cada día más nuevo. Por favor, haz de mí un hombre nuevo. Y el coadjutor, alarmado, protestó. Señor, por favor, no le hagas un hombre nuevo. Bastante tengo con aguantarle como es. No le hagas un hombre mejor. Que bastante tengo con aguantarle como es. Haz de él un hombre nuevo. Cuántas personas oran, Señor, quiero ser una mujer mejor, un hombre mejor. El plan de Dios es que seamos hombres nuevos, mujeres nuevas. Cuando uno está en Cristo, Jesús, dirá San Pablo, es una criatura nueva. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo es obra de Dios. Un encuentro con Jesús nos transforma sin más. Porque no viene para marcharse, viene para quedarse. Y quien vive, camina con Jesús, se va cambiando cada día más según Jesús. Hasta que Jesús sea todo en todos. Jesús no vino a este mundo, enviado por el Padre, para remendar lo viejo. La vieja religión de los judíos. Vino para inaugurar algo totalmente nuevo, nuevo. Que él llama el reino de los cielos. Mejor diríamos hoy, la familia de Dios. Una sociedad nueva. Una familia de hermanos y hermanas con un Padre en el cielo. Ese es el reino de Dios. Y así comienza su predicación, según Marcos, el primero y más conciso de los evangelios. En aquel tiempo comenzó Jesús a predicar. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca, está aquí. Arrepentíos y creed el evangelio. Evangelio es una palabra llena de sentido griega. Que significa buena, nueva, buena noticia. Y Jesús trae una noticia tan buena, tan buena, increíblemente buena, que no acabamos de creer. Pero ¿cómo es posible que Dios sea tan bueno como dice Jesús? Que ni se acuerda de mis pecados. Pues ha sido bueno ese Dios. ¿Cómo puede ser tan bueno que nunca se da por ofendido? Si yo me siento culpable. Que Dios es infinitamente mejor de lo que podemos imaginar. El Dios vivo, real, revelado por Jesús. Esa es la buena noticia. Después de dos mil años todavía no acabamos de creerla. Ese es el evangelio. La buena noticia. Que Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Participamos de la naturaleza de Dios. Quiere decir que participamos de la santidad de Dios. Que somos santos. Con la santidad de Dios no lo creemos, pero somos. Es hora de que tomemos conciencia de lo que Jesús ha venido a proclamar hace dos mil años. Sobre el mensaje original de Jesús, el evangelio, a lo largo de los siglos se han acumulado toneladas de teología. Que nace de la mente humana. Y ahí queda oscurecido el evangelio. Pero hoy, por fortuna, estamos volviendo al evangelio. Y tenemos mucha más información para leer el evangelio, como estaba escrito hace dos mil años, con una mente muy distinta de la nuestra. Y vamos captando mejor, a la luz del Espíritu Santo, el mensaje de Jesús. Y es hora de que estemos convencidos, soy Dios por participación. Porque participo de la naturaleza divina, soy santo porque participo de la santidad divina. Los antiguos padres, cuando había menos teología, lo tenían muy claro. Así escribe un padre muy antiguo llamado San Ireneo. Bien, Dios se hace hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Somos Dios por gracia, Dios por participación. Los místicos lo experimentan y lo dicen, Juan de la Cruz, cuantas veces lo recordará. Somos Dios por participación. Te quedas pasmado. Pues esa es la realidad. El tiempo ha llegado y hasta aquí. Convertíos y creed la buena nueva. Para aceptar la buena nueva hace falta una conversión. Y la palabra convertíos en castellano se puede traducir de dos maneras. Una es convertíos y otra es arrepentíos. Son ambas traducciones válidas y complementarias. ¿Qué significa arrepentíos? Es una invitación a reconocer nuestros pecados y a entregar nuestros pecados al Hijo de Dios que viene como Cordero de Dios para llevarse nuestros pecados. Y tenemos tan hondo metido en nuestro inconsciente de que somos culpables que, aun cuando nos confesemos todas las semanas y le entregamos los pecados a Dios, nos seguimos sintiendo culpables. Y eso ha sucedido a muchos humanos más santos que nosotros cuentan de San Jerónimo, un gran santo, el que tradujo toda la Biblia al latín. Que la víspera de Navidad se le apareció el niño Jesús, Jerónimo, dame un regalo para mi cumpleaños. Y Jerónimo, Señor, yo te ofrezco estos libros que he escrito traduciendo tu sagrada palabra. Algo más, mis penitencias, porque era un hombre muy penitente, esta fundación de monjas que he escrito, he hecho aquí en Belén. Y el niño seguía con las manitas abiertas, Jerónimo, dame algo más, algo más. Señor mío, tú sabes que no tengo nada más. Sí, Jerónimo, lo tienes y te lo estás guardando. Jerónimo, dame tus pecados. Allí estaba el pobre santo haciendo penitencia y dice que se pegaba con una peña en el pecho. La culpa nunca es de Dios, porque Dios nunca culpabiliza. La culpa viene del acusador. ¿Quién es el acusador? Pues no lo escuches al diablo, por favor. Y la culpa viene de nuestra propia mente. Lo reconoce el apóstol Juan en su carta y dice, si nuestra conciencia es la conciencia moral, que depende de la mente, de las ideas que nos han metido la niñez, según eso formamos nuestra conciencia. Y dice, si nuestra conciencia nos acusa, Dios es más grande que la conciencia. ¿A quién vas a escuchar? ¿A tu conciencia que te dice, eres mala, soy pecadora? ¿O a Dios que te dice, eres hija, eres santa con mi santidad? ¿A quién vas a escuchar? Pues escuchamos demasiado la conciencia. Escuchemos a Dios para callar la voz de una conciencia errónea. Jesús se ha llevado nuestros pecados y Dios nunca culpabiliza al pecador. En la historia del hijo pródigo, de la oveja perdida, Dios se alegra cuando encuentra al pecador, pero nunca le culpabiliza. El Espíritu Santo que está en nosotros nunca nos dirá, eres culpable. Te dirá, has cometido un error, corrígelo, pero no te culpabiliza. No cometamos ese grave error que tanto daño causa. En la Iglesia Santa Católica hay mucha culpabilidad y miedo. Y eso perjudica enormemente la salud de alma y de cuerpo. Todos los médicos lo reconocen. Pero es obra nuestra. Formemos la conciencia según la verdad del Evangelio y no según lo que me dijo mi abuela. La Buena Nueva de Jesús Dios está aquí Está aquí Tan cierto como el aire que respiró